Música Esta es una de las obras inmediatas que le solicitaron y que usted respondió rápidamente Si, si es de que de hecho esta solicitud me llegó hace por ahí unos 5 días Entonces retomando las buenas acciones que nosotros llevamos con todas las comunidades Entonces hemos decidido pues arreglarles esta canchita a estas personas aquí en el caserío de los homeros Pues aquí las personas, es más también en el centro escolar les toca viajar hasta el polideportivo Transportarse hasta allá porque no tienen un puesto de recreación Entonces habilitándoles esta canchita ya que de buena manera pues el señor dueño de terreno Pues lo ha condonado, no en el sentido que lo ha regalado Sino que él les ha dicho que le paguen una pequeña cuota a los jugadores Entonces de hecho ellos le van a hacer llegar la cuota mensual a ellos Y nos pidieron pues la comunidad de que les arreglaramos la canchita Aquí próximamente van a realizar una actividad deportiva Si, fíjese que los muchachos están bien entusiasmados Ya que nosotros les hemos retomado el proyectito de arreglar la canchita Pero ellos están bien entusiasmados de que quieren pues hacer un torneo ya por ahí como el 17 Y de hecho los han invitado pues que vengamos entusiasmados Bueno de buena mañana anduve por aquí Y ellos contentos porque si están pues viendo la obra de buena manera También les va a dotar de uniforme Si, les vamos a dar un uniforme al equipo de aquí Nos dijeron no necesitamos, les vamos a dar dos balones para que puedan iniciar ese torneo Y ya una inauguración de la cancha A ver, va a haber una, en la inauguración va a estar el consejo en pleno La idea esa es, nos han invitado que estemos aquí Para darle el, como se llama, la salida de honor al balón El mismo día del torneo El mismo día del torneo Bueno, ¿qué otras obras se está haciendo acá? Fíjese que ahorita nada menos pues de hecho vamos a tener una reunión también con los de protección civil Porque tenemos pues una emergencia también en esto del dengue Para prepararlos ya para empezar a lo que es la fundigación Eso es algo prioritario para toda la gente Ya esta semana que viene pues ya traemos un camión compactador Ya es un hecho, como hay un camión compactador lo vamos a tener aquí esta próxima semana Esperamos que no se lo utilice más porque ya tenemos todo Este, hay cuestiones de que ya proyectos la mayoría están abiertos para poder iniciar También lo de la ambulancia Ya que cuenta la gente que mes y medio máximo ya tenemos la ambulancia Es una ambulancia de máxima calidad, una ambulancia alemana, una Mercedes-Benz Es una ambulancia hospital No, es una ambulancia hospital Porque tiene todo lo que una ambulancia tiene que tener para poder darle el servicio a la población Que padece alguna enfermedad Entre otras obras grandes que se van a realizar Fíjense que sí, entre otras, esa es una de las obras pues que prácticamente Don Cristóbal dijo de que Ese era lo preocupante que no teníamos donde, un puesto donde jugar También el estadio estamos haciendo algunas maniobras ahí pues queriendo a ver si podemos iniciar este año también Esperamos también iniciarlo Tenemos toda la voluntad de hacer este proyecto Aunque sea no todo pero vamos a ir por parte lo importante es que empecemos ¡Gracias!